El sicario que atentó contra un grupo de dirigentes de construcción civil el pasado 2 de julio en la avenida Circubalación Norte y que dejó como resultado una víctima mortal y varios heridos como consecuencia de esta balacera que se produjo. Luego de permanecer en el hospital al ser herido en el enfrentamiento, ya se encuentra en los calabozos de la división policial para la diligencia del caso. Este sujeto, identificado como Yosimar Chipao Pujaya, el día de mañana será trasladado al Poder Judicial para las audiencias respectivas por ser hasta el momento el único responsable de los hechos. Sí, efectivamente, el día de ayer le dieron de alta a este delincuente, presunto sicario Marco Yosimar Chipao Pujaya, de 24 años, que el día primero de julio atentara con otros sujetos más el vehículo donde se encontraba cinco integrantes de construcción civil. ¿En qué dirigencia se encuentra? Este se encuentra ya en calidad detenido y el día de mañana va a ser trasladado al Poder Judicial para su audiencia respectiva y ver su situación jurídica. ¿Ha dado algunas declaraciones acerca de lo que se le acusa? No, 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 él se mantiene en silencio, en reserva, no quiere revelar los nombres de los otros sujetos ni de las personas que lo habrían contratado para este hecho. ¿Pero la policía ha podido hacer más evidencia, que lo señalan como responsable? Sí, bueno, es evidente porque se le ha encontrado en el lugar de los hechos, la policía lo ha enfrentado, lo ha perseguido y lo ha capturado, ¿no? Él está recuperándose de un impacto de proyectil de arma de fuego a la altura del pulmón, pero ya los médicos le han dado de alta, está bajo algunas prescripciones médicas, lógicamente que nosotros tenemos que tener cuidado, pero ya, como repito, mañana se va a determinar su situación. Ahora, ¿se le hace una prueba de absorción atómica? Claro, es un procedimiento, un procedimiento de todos los peritajes correspondientes, ¿no?, para, este, determinar, y recordemos que fue en el momento de la captura, lo encontramos, este, en posesión de un, de una pistola CZ, a Bromley, y también, este, hemos encontrado el fusil automático H-Cat-3, y, 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 y otros indicios, ¿no?, que, que lo hacen, este, responsable, y, de este, de este, de este, hecho criminal, y más aún, los mismos integrantes de construcción civil lo reconocen. Ahora, ¿qué es de los demás, de los más integrantes que tienen participantes? Estamos, este, en las investigaciones correspondientes para poder, este, capturar a estos, este, delincuentes, ¿no? ¿Él sería de la provincia de Borán o de qué es? Él es, este, de, de, de acá, es de Puente Piedra, pero vive en Peralvillo, en Chancay. ¿Tiene, reciente, también, penales, tiene, por otro, delincuentes? Sí, está involucrado en varios hechos delictivos, así que, este, esperemos que mañana se determine la situación jurídica y sea internado al penal de Cartín.